La noche de gala en homenaje a los 50 años de la emblemática marca Coiba ha sido el perfecto colofón de la decimoctava edición del Festival del Habano. Más de 1.200 personas han asistido a un evento único que ha reunido invitados de lujo procedentes del mundo de la cultura, marcas y distribuidores y aficionados del Habano. La noche estuvo amenizada por la música de artistas internacionales como el gran pianista cubano Chucho Valdés. La cantaora flamenca Estrella Morente o el artista uruguayo Jorge Dresler. Al final de la cena tuvo lugar la tradicional subasta de humidores que clausura el festival, en la que también se subastó el primer humidor de la serie especial Coiba 50 aniversario. Solo esta joya consiguió recaudar 320.000 euros que junto con el resto de subastas de la noche se donarán íntegramente al sistema cubano de salud pública. Las últimas jornadas del Festival del Habano estuvieron repletas de actividades como la final del concurso internacional Habano Sommelier que ganó el cubano Juan Jesús Machín, la alianza entre Habanos y Rones Habana Club o la fumada perfecta, donde los participantes debían competir para obtener la ceniza más larga. En la concurrida clase magistral sobre la técnica del torcido, invitados de todo el mundo pudieron confeccionar con sus propios Habanos. Precisamente a la figura del torcedor estuvo dedicada la noche especial en el salón de protocolo de la fábrica El Laguito, Casa Matriz de Coiba, con actuaciones estelares de los mejores músicos y bailarines cubanos. Conferencias, alianzas, clases magistrales, visitas a plantaciones o a fábricas, el Festival del Habano cierra su decimoctava edición con un éxito absoluto de participación, tras reunir en la capital de Cuba más de 2.000 asistentes, llegados de 60 países distintos.